¡Gol! Mete bien la pierna y gana de manera perfecta y después mete este balazo, ¡Gol! ¡No! ¡Golazo de Monarca! ¡No, no, no! ¡Qué manera de pegarle de Raúl Ruidía! Voló Marchesini, vaya que es un gran... El servicio que hace Ruidías, Valdez en el área, de espalda al arco, se da la vuelta, le puede pegar Valdez, entrega un solo remate, ¡Gol! De Raúl y Mario Ruidías, camisa 9, Michoacana No sé si existe algún desvío, pero Agustín Marchesini no hace absolutamente nada, sí existe el desvío Desde hace mucho tiempo Millar, aquí viene el centro, el rechazo todavía, la posibilidad de disparar, remate, ¡Gol! ¡De Monarca! ¡Guero que le pega con potencia ahí, se encuentra ahí, debe de estar un goleador, un goleador nato, ¡Hot Trick! Del jugador Incaico Quiere ganar el partido, atención con esta, Ruidías viene, lo quiere ganar, Monarca lo tiene, ¡Sarate! ¡Gol! ¡Gol! Era una jugada vibrante, de velocidad, de toque, de Zárate para Jiménez Roy Díaz De Monarca, que como visitante, está jugando contra Veracruz, el cuadro local, viene el servicio, remate, ¡Gol! 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 Realmente a Paco González algo tiene, un nivelador de temperatura, aquí viene el de segundo, ¡Gol! 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 Este escenario, la pelota la está buscando Raúl Mario, ¿se lo arquero o no? ¡Raúl Mario recorte, solo gol! ¡Gol! 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 Ocho dentro del área Llega el centro, el remate ¡Gol! 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 ¡De Monarcas! Apareció Rui Díaz Te quiero dar un dato Espérame porque esta puede ser la primera Raúl Rui ¡De ahí la pelota está en el fondo! ¡Gol! No pierde la cabeza Define de manera magistral Bueno, ahorita acá mis compañeros traen ventaja con Rui Díaz No rebasa el 1'60 Pero tiene buenas cosas Ojalá lo metan Raúl Mario, Raúl Mario, Raúl Mario ¡Gol! Morelia, yo te amo Lo que se dice en la tribuna Un rebote, dos rebotes Y el tercero por abajo Un zurdazo implacable Que está aplicando el Sudamericano Buen balón aquí está Rui Díaz Y mata a todo ¡Rui Díaz! ¡Gol! ¡Gol! De Monarcas las redes se mueven al 91 Rui Díaz mata el partido Lo aniquiló Y después el gol ¡Y cayó el gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol de Monarcas! ¡Davas y caballeros! ¡Este! Aquí está, aquí está precisamente Todo viene de un robo Un toque Mira, se perfila muy inclinado Casi está en el post izquierdo ¡Se la va a cruzar Rui Díaz! ¡Se va a pegar Rui Díaz! ¡Oh! Está ganando El asunto es que El árbitro Fíjate cómo es Debería ser al revés normalmente Lo de peruanos Se conocen de memoria A donde la va a clavar Rui Díaz Contra Gallese ¡Gol! 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 ¡De Monarcas! El peruano está esperando Que venga un cómplice por derecha Hace una buena finta Saca el tiro ¡Cántela conmigo! ¡Golazos de Rui Díaz! Perfil zurdo Parte interna Zapato izquierdo Pegada al palo Imposible para José de Jesús Corona Y el empate de Monarcas Viene Monarcas Que se quiere salvar Se va preparando Rui Díaz Contra Saldívar ¡Gol! 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 ¡De Monarcas! Apareció Valdés y Vilchis Empiezan a tocar la pelota Llegan Dinamitan La dejan Rui Díaz ¡Se acabó la fiesta! ¡Gol! 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 En el Monterrey La van tocando Los hombres de Monarquía Está Rui Díaz Llega Rui Díaz Llega Rui Díaz ¡Gol! 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 De Morelia para adelante Desde la banca Hasta el portero Le piden que apriete ¡El centro de la pelota! ¡Viva! ¡Gol! 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 ¡Se salva Monarcas! ¡Increíble! El fútbol sin los finales inesperados Cuando tal vez la permanencia ya Siempre fue con la opción de la cabeza Sí, sí, sí No hubo ni titubeo Llega el centro ¡Priremate! ¡Gol! 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 ¡De Monarcas! ¡Gol! ¡La pelota está en el fondo! Aprovecha el pase filtrado Perfecto Va, entra Y simplemente La fusila Perfecto Gracias a GNP Seguros Fundación Televisa Y Televisa Deportes ¡Qué buen golpe! Hijo de su Te lo acababa de decir Mi querido Raúl Mira cómo está solo Ahí el cara de pato ¡Gol! 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 ¡De Monarcas! ¡Lo hizo! La prueba de ello es que ha sido factor en algún partido ¡Uy, cuidado! ¡Gol! 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 Cuando viene el centro cabezoso ¡Gol! 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 Está el Inca campeón Bicampeón de goleo El impacto El disparo ¡Gol! ¡Gol! De Monarcas Llega y defina los 10 minutos Le pegó Rui Díaz Ahí está El Perono Interminable Amigo Dos Uno ¡Juego! ¡Gol! Mejor Imposible De derecha Soltó un misil Le despeje De parte De De Luna Y ahora de nueva cuenta Morelia intenta Tiro que sale Resbaladizo Gol de Morelia ¡Rui Díaz! Este gol por México Beneficia a 50 niños De 0 a 5 años De 0 a 5 años Con paquetes de nutrición y desarrollo Gracias a GNP Seguro Pérez Durán Silva ¡Gol! 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 Esperemos a Pipi Time Se viene animando Toca con Valdez Valdez viene ¡Qué buena jugada! ¡Sigue Valdez! ¡Sigue Valdez! ¡Sigue Valdez! ¡Sigue Valdez! ¡Sigue Valdez! ¡Gol! ¡De Monarca! Apareció Ruidías Pero la jugada Es de... Cambio estilo Poncho Blanco Es de los que aguanta Y sabe aguantar Aquí viene No, bueno Ahora cambió Qué bien Lo tiró Gol ¡Dobre gol! Le mete todo Le peine Él sabe que lo va a patear A la izquierda De Alfonso Blanco Le pega con potencia Con buena Colocación Acá aparece Luech Por el trazo largo Buen balón Le escano dentro del área La baja formidable ¡El centro! ¡Ruidías! No falla Ruidías Con tremenda técnica Manda el balón al fondo Vean el centro Y cómo defina Jefferson Apenas 36 minutos En el torneo Ojo Aquí está Ruidías ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¿De dónde salió Ese disparo De Ruidías? Mira Sensacional El Inca Llega a cuatro En este torneo Sigue haciendo goles Importantes Es un hombre Para que crezca La confianza En el interior Del grupo Y así poder enfrentar Nuestro siguiente compromiso Pero siempre es importante Ganar Para que eso te pueda dar La posibilidad De seguir Con esa inercia positiva A lo mejor Los resultados No se nos venían dando Como nosotros pretendíamos Pero bueno El funcionamiento Del equipo Siempre había estado Y después Intenta de nueva cuenta El Chino Villar Con estos servicios Aquí viene el balón Por alto Está rechazando Río la controla ¡Golazo! 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 Se está marcando El segundo de Monarcas Con una tijera Implacable Impecable Con I mayúscula Por lo pronto Añalaba Sánchez Ahí lo tira muy bien Y le mete El empeine En parte interna Buscando El rincón abajo Del lado izquierdo Rodríguez Raúl Dejame tantito Porque viene Ruiz Díaz Este no perdona Este no perdona Este no perdona Gol ¡Gol! Del peruano El tercero Decíamos que son ya demasiadas Las facilidades que se dan Y aquí lo vemos La pelota por fuera Con Vilchis Vilchis toca En medio Qué bien se mueve Ante la marca Barovero El trapito El hombre que parece De 50 años Pero no lo es Llega contra Ruiz Díaz ¡Gol! ¡Gol! Que quiere meterse En la zona de clasificación